Los siguientes masivas varazones de peces, focas y ballenas se han producido en el sur de Chile. Autoridades estudian el tema que aún no tiene una explicación clara. Crisis climática u otras razones, se lo contamos. El sur nos trae una de las imágenes más dramáticas del reino animal. 70 ballenas muertas en la región de Aysén, incontables peces y lobos marinos en el mismo estado, en la región del Bío Bío. ¿A qué se debe una nueva señal de la crisis climática, agua contaminada o fenómeno natural? Año 2016 y esta imagen daba cuenta de una inquietante situación. 70 ejemplares de ballenas calderones de aleta larga muertas. En ese momento autoridades hicieron vigilancia para detectar la causa. En paralelo, investigadores iniciaron exhaustivos estudios. Logramos identificar que hay varios contaminantes presentes en esto. Pesticidas, contaminantes industriales y también algunos metales como el cadmio y el mercurio. Pero no todos los varamientos son por la misma causa. Región de la Araucanía, martes de la semana pasada, la misma escena, esta vez con lobos marinos. Más de 70 especies tiradas en plena arena fue el grupo más significativo. Sin embargo, durante la tarde de este lunes encontraron más. Estaba brañando en todos lados, pero nunca me imaginé que iba a encontrar especies así como están ahí. Este es una contaminación que ellos deberían estar en su roquita para allá viviendo como corresponde. Porque de alguna manera también los dirigentes y la gente del sector manifiesta que por simos que hubieron durante el día jueves y miércoles de la semana recién pasada, probablemente pudiese también haber algún derrumbe de la roca que hubiese generado esta situación. Por ahora están a la espera del informe técnico de Cerna Pesca, pero las varazones no terminan ahí. En la región del Bío Bío, cientos de peces muertos a la orilla también marcaron un episodio lamentable. Aquí llegamos, viste. ¡Viste que hallar! ¡Ella que reúne! Otra causa sería por las aguas frías, pobres en oxígeno, por efectos de los vientos. Estas aguas en condiciones oceanográficas especiales, como por ejemplo durante un evento de la niña, pueden hacerse muy poco profundas y llegar muy cercanas a la costa, lo que podría estar produciendo que los organismos como los peces se sofoquen y encontremos las varazones en nuestras playas. Si bien ocurriría todos los veranos, debido al cambio climático, esos eventos son más drásticos, o bien, virus que atacan los microorganismos. Hay causas también del tipo de enfermedad, algunos virus muy agresivos que pueden generar esa mortalidad. Las causas son múltiples, piden mayor resguardo y seguimiento para evitar un efecto dominó fatal que cada día destruye ecosistemas que hace posible nuestra vida.